O sea, que tú me estás diciendo que la integral de dos partidos de círculo de 2-1 es logaritmo neperiano de... ¿De qué? X-perio. ¿Pero así? Sí. Vamos a suponer que eso está bien. ¿Vale? Y ahora me dice, calcula el valor de K para que el área del recinto limitado por el eje de abscisa, si la gráfica de F en el intervalo de dos K sea logaritmo neperiano de dos. O sea, que me están diciendo cuándo tiene que valer K para que esto, el área, que es la integral esta, sea logaritmo neperiano de dos. Entonces tú, como ya has hecho la integral, lo único que tienes que hacer es... ¡Ojo, cuidado! Es mucho más bonito, creo yo... Yo me puedo equivocar. No, es mucho más bonito poner la cequilla. Este integral es... Y no me vaya a discutir. Ella se ingeniera y tú no. ¿Eso es esto? ¿Vale? Mucho más bonito con el logaritmo neperiano. ¿Vale? Ahora, si sustituyo me queda. Logaritmo neperiano de K menos uno partido K más uno, menos logaritmo neperiano de uno partido... Que a mí se mueva la perona. Pues he puesto aquí los cargos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, ahora aquí... Hago lo mismo que eso ahí. Si está restando, yo puedo dividir. Quedaría. K menos uno partido K más uno. Partido un tercio. Tiene que ser igual a dos. Ya va a ver chulo, porque ya el logaritmo neperiano lo he quitado. Queda K menos uno partido K más uno. Igual a dos por un tercio de dos tercios. Y ahora, tres pasas multiplicando. Y me queda que K es cinco sin rimas. ¿Vale? Ya está.